Música Grandes traidores a España desenmascaran a los Judas que cambiaron para siempre nuestra historia. Se trata de aquellos personajes que a lo largo de los tiempos se han comportado como auténticos miserables, de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. Porque tengan ustedes en cuenta que en España no solamente hemos permitido que se olviden nuestros héroes, hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando, ¿ustedes quiénes creen que tienen la mejor receta para la economía? ¿La derecha o la izquierda? ¿Quién puede arreglar mejor nuestra economía? Si ustedes creen que la izquierda, 905-80-81-40. Si creen que la derecha, 905-80-81-41. Y seguimos hablando de la situación económica española porque a los datos internos y a la gestión interna hemos de sumar la situación que se produce en otros lugares. Nuestra incertidumbre política y falta de medidas es algo propio. Pero ¿qué pasa con el marco internacional que también nos afecta? Por un lado, la guerra arancelaria que ha desatado Donald Trump. Y por otro, la nueva situación que generará el Brexit. Vamos por partes. Estados Unidos se ha salido con la suya y la Organización Mundial de Comercio le ha autorizado a imponer aranceles a más de 1.500 productos europeos para compensar las ayudas que algunos gobiernos concedieron a Airbus. Los más perjudicados van a ser los productos agrícolas de los países que conforman ese consorcio Airbus, justamente, que son España, Francia, Alemania y Reino Unido. Por lo que respecta a nuestro país, después de la Unión Europea, Estados Unidos es el primer mercado para nuestras exportaciones de alimentos y bebidas con 1.728 millones de euros. Frutas y hortalizas, aceite de oliva, vino y licores, quesos y derivados cárnicos son casi un 75% del total de estas exportaciones agroalimentarias. Por lo que se refiere al Brexit, España ya no recibe tantos turistas del Reino Unido, 120.000 menos entre enero y junio respecto a 2018, lo que ha hecho caer la venta de vivienda a británicos a mínimos históricos. La inversión británica también descendió un 19% en 2018. España tiene en Reino Unido su principal mercado emisor de turistas, más del 22% de los extranjeros que visitan el país, su primer destino de ingresos por exportaciones y el país con mayor stock inversor en España, 80.415 millones de euros en 2017. El Brexit alterará estos intercambios, prescindiendo de que sea duro o blando, de que sea con acuerdo o sin él. Pero si la futura salida del Reino Unido es dura y caótica, bueno, pues el resultado puede ser todavía peor. Podría acabar con 70.410 empleos en España. De hecho, el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España ya han cuantificado un coste para el PIB nacional de hasta 9.000 millones de euros. Y eso al margen de todos los sectores que puedan verse afectados. En concreto, y ya que hemos antes hablado del automóvil, en el sector de la automoción, va a haber también consecuencias directas del Brexit. Nuestro sector automovilístico exportó el año pasado por valor de 5.635 millones de euros al Reino Unido. Fabricantes de vehículos y proveedores de componentes tienen mucho que perder si no hay un acuerdo. El automóvil es el sector con más peso en las exportaciones españolas al Reino Unido. Supone algo más del 30% del total. El 79% procede de la venta de vehículos y el 20% restante de los componentes. A ver, señores, Barba, situación internacional. Bueno, la situación internacional, como he apuntado al principio, depende mucho de cómo vaya la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ha debilitado mucho el comercio internacional, esta guerra comercial, y la consecuencia directa ha sido que se ha debilitado mucho tanto la economía estadounidense como la economía china, que desde luego, sobre todo la China, se encuentra lejísimos de la recesión, eso también hay que decirlo, aunque la estadounidense tampoco está cerca, está creciendo alrededor del 2%, aunque tal vez tengamos algún dato un poco más decepcionante a final de año. Curiosamente, a quien más ha afectado esto a nivel mundial es a Alemania, probablemente porque Alemania es la mayor economía en relación a su PIB y la mayor economía exportadora del mundo, no en términos absolutos, que es la segunda, si no me equivoco, pero sí en relación a su población es la mayor economía exportadora del mundo, y entonces le ha dañado muchísimo todo esto. Sí que me gustaría comentar respecto al tema de los aranceles, estos que ha impuesto Estados Unidos a Europa y que van a perjudicar también a la economía española, están comentando, son unos mil millones más o menos de aranceles a los productos españoles, que al final todos estos temas tardan mucho, pero llegan, igual que ha llegado lo de la retirada de las subvenciones a las placas solares, que sigue llegando, año a año va agoteando ese dinero que he comentado antes, pues esto es lo mismo. Pero se está dando una situación muy curiosa, porque si no me fallan las cuentas, España va a sufrir más o menos el 15% de estos aranceles, pero es que resulta que si todo esto viene de Airbus, la participación española en Airbus es poco más del 10%, y peor de todo, que es que las ventas de Airbus a España son poco más del 5%, entonces ¿qué pasa? ¿Que otra vez nos han hecho la jugarreta por ahí, por debajo de cuerda, a espaldas de los negociadores españoles, y nos la han metido doblada, metiéndonos en el triple de aranceles de lo que en teoría nos correspondería? Porque es que esas son las cuentas que me salen a mí, es que los amigos europeos estos que tenemos siempre nos hacen lo mismo, y con amigos como estos no nos hacen falta muchos enemigos. Pero al margen de nuestra participación en porcentaje en Airbus, se refiere a las ayudas que los gobiernos ofrecieron a Airbus, lo cual perjudicó a Boeing. Sí, 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 bueno. Está directamente relacionada nuestra participación porcentual en el proyecto Airbus, con las ayudas concedidas a Airbus frente a un competidor estadounidense como Boeing, yo creo que no tendrá nada que ver. Ya, pero yo me temo que aquí el reparto del perjuicio... Sí, todo, todo que ver, vamos a ver. Vamos a explicar, porque has dicho antes... Vale, pues entonces, de acuerdo, aunque fuera porcentualmente, y que nuestra participación sea menor, es igual, somos uno de los cuatro países del consorcio con lo cual entramos. Sí, pero que creo que nos han metido más de lo que en teoría nos corresponde. El 15% en vez del 10, ¿no? Vale. Es que esa es la clave, pero vamos a ver, para que nuestros telespectadores lo entiendan, porque aquí se dice, esto es una locura de trans, no, hombre, no. Vamos a ver, esto viene ya de largo, de hace yo creo, pues ocho o diez años. Estados Unidos, la Airbus, que es un consorcio donde quien más participa es Francia, pero también Alemania y también el Reino Unido con los motores, se dedicó a dar una serie de subvenciones Airbus. Estados Unidos, a través de Boeing, lo denunció y han tardado ocho años y le ha tocado la China al tío Donald de que le acaba de decir, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Comercio, le acaba de decir, no, tiene usted derecho a recuperar ese dinero poniendo aranceles a toda una serie de productos. Yo no sé qué va a suceder, entiendo, entiendo que intentarán negociar, porque esto todavía no está cerrado, pero la posición negociadora de Estados Unidos es fuertísima, porque sí o sí, porque es la Organización Mundial de Comercio. Pero la clave está, y me preocupa, sobre todo por lo que viene después, y ahora lo explico, en lo que ha dicho muy bien Juan Carlos Barba, es que la tomadura de pelo que nos ha hecho Alemania y Francia con este tema, es acojonante, porque, bueno, ¿quién narices ha repartido? Porque a Estados Unidos le da igual que le da lo mismo, le dice, mire usted, usted puede poner aranceles por X, y van los burócratas de Bruselas, y como no mandamos nada, porque España tiene una clase política que, bueno, que desde Aznar con Bush, bueno, Zapatero, que fue el ridículo más absoluto fuera de España, con aquella chorrada que se le ocurrió de decir que el mundo pertenece al viento, y se quedó más ancho que largo, bien, y las carcajadas siguen oyéndose todavía. Pero luego después, el señor Rajoy, ¿qué le importaba a esto? Pepe, ¿no? A él le importaba fumarse un puro y leerse el marca, y de Sánchez no digo nada, porque, bueno, le denomina el chico ese que manda en España. Bien, entonces, no mandamos nada, no mandamos nada, y tenemos una clase política, tanto de la oposición como del gobierno, que no hace valer lo que nosotros pensamos. Y sale el indocumentado del ministro de Agricultura, que no sé cómo se llama, y dice, bueno, y Sánchez, el guerra civilista, Sánchez, sale diciendo, vamos a defender los intereses de España frente a Estados Unidos. Que no, hombre, que no, que lo primero que tenéis que hacer, a ver si os enteráis, pedazo de indocumentados, es defender los intereses de España en Bruselas. ¿De qué manera? Pues de la manera que ha señalado Juan Carlos Barba. Es decir, bueno, vamos a ver, machotes, nosotros, ¿cuánto tenemos en el Airbus? Pues, no lo sé, el 10%. Pero, pero, de ventas el 5%. Sí, no, de ventas el 5%, vale. Pues, de ventas el 5%, pues a nosotros nos toca el 5% de los aranceles, no el 15%. Entonces, ¿qué narices, Sánchez, y qué narices, ministro de Agricultura, como te llames, que no lo sé, que eres un ignorante? ¿Qué narices vas a defender tú ante Trump? Para empezar, no vais a negociar vosotros con Trump, va a negociar Alemania, y va a negociar Francia, y va a negociar el Reino Unido. Y vosotros a lo mejor vais de valet de chambre, que es lo habitual. Pero donde tenéis que negociar, y fuerte, es en Bruselas. Porque a nosotros nos corresponden tres veces menos. ¿Qué coño es eso de que a nosotros nos impone el 15%? ¿Por qué? Si nosotros en esta historia tenemos la culpa del 5%. Bueno, es que es verdaderamente de vergüenza. Quiero decir una cosa, hay algunas personas, mira, has dicho antes, bueno, mejor dicho, no has dicho antes, es la pregunta que tienes aquí, ¿quién lleva mejor la economía, la derecha o la izquierda? Yo creo que la respuesta correcta es ni la derecha ni la izquierda, los empresarios. Y por qué te digo esto, ¿por qué te digo esto? Pues porque conozco un empresario muy cercano a mí, que no voy a decir quién es, que es un gran productor de aceite, y este tema lo ha solventado estupendamente, porque tiene producción en España y en Portugal, y todas las exportaciones a Estados Unidos van a salir de Portugal. Por lo tanto, no, lo toca nada. El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, recordarán, ya la semana pasada, se lo dijimos, este pasado mes de agosto hizo unas declaraciones diciendo que, ante la incertidumbre política, los empresarios estaban preocupados, pero afortunadamente los empresarios españoles seguían haciendo los deberes, y que gracias a ellos, efectivamente, se saca adelante la economía. Bermejo, situación internacional. Bueno, vamos a ver, yo creo que esto, que la China que le ha tocado al tío Donald, a mí personalmente me parece un atropello del tío Donald, un atropello del tío Donald, porque... ¿Qué ha sido la Organización Mundial del Comercio? Es un atropello del tío Donald, Roberto, déjame hablar, por favor. Vamos a ver, dentro de unas semanas, además, también la Organización Mundial del Comercio va a dictaminar si Boeing se vio beneficiada de ayudas del gobierno norteamericano, que también las ha tenido, y a las puertas, como los 700.000 millones de dólares que le dieron a los bancos para rescatarlos cuando la crisis, que también se la dieron, aunque esos se han devuelto hasta el último centavo, no como los nuestros. Entonces, ¿hay que poner unas sanciones? Sí, ¿por qué no? Si se han beneficiado de subvenciones y ha habido una competencia desleal, sí, muy bien puestas las sanciones, pero en productos aeroespaciales. ¿Qué coño tienen que ver los productos agroalimentarios con todo este tema? Esto es una fantochada de este miserable de Trump. Que no, hombre, no, que ha sido la Organización del Comercio, quien ha dicho que puede hacerlo por los productos agrícolas. No metas al tío Donald en eso, que no tiene... Perdón, Roberto. Que bastantes culpas tiene de otras cosas. Roberto, perdón, perdón. Vamos a ver. Él ha sido a su discreción el que ha metido a los agroalimentarios en esto. La Organización Mundial del Comercio no le ha dicho que meta a los productos estos. Es él. ¿Para qué? Para desestabilizar a Europa. Porque él quiere, como es lógico, una política proteccionista de su país. Y esto es una oportunidad de oro para desestabilizar a esta zona de muchitos pueblos que no se ponen de acuerdo y que, como bien habéis dicho, cada uno luego se busca sus castañas. ¿Qué tiene que hacer aquí el gobierno español? Bueno, si tuviéramos un gobierno, si tuviéramos a alguien... Algún día tendremos un gobierno. No, pero... Bueno, lo tenemos, pero si tuviéramos a alguien competente... Ah, competente. ...negociar directamente con Estados Unidos y decirle, mira, Nacho, vamos a intentar minimizar el impacto de nuestros productos. Pero además, yo diría una cosa, vamos a ver. ¿Tú quieres meterte Donald con los productos agroalimentarios nuestros? Muy bien. Pues ponle los aracel que te salgan los huevos. ¿Sabes lo que va a pasar? Mira, nuestros productos son inmensamente mejores que los que fabricáis en Estados Unidos. ¿Y sabes qué va a pasar? Que tus ciudadanos van a tener que pagar más por buenos productos, no por la basura que fabricáis vosotros en términos agroalimentarios, porque si de algo carecéis de saber comer allí, porque no sabéis fabricar los productos. Nosotros sí. Así que tus ciudadanos van a tener que pagar más dinero por comer cosas más decentes que las que fabricáis allí. A ver cómo se lo explicas eso a tus ciudadanos. Y te voy a decir otra cosa. Los burócratas de Bruselas, que sois una panda de burócratas, estáis consintiendo, porque sois una panda de corruptos, porque allí le llaman a las comisiones en Bruselas, le llaman las del 15. Las del 15 porque son las comisiones que se llevan allí, los burócratas de Bruselas. Y sois una panda... Estamos representados por una panda de corruptos. Pero ¿sabes lo que tenéis que decirle al tío Donald? Y dice, mira tío Donald, te vas a enterar tú de lo que vale un peine. Mira, nosotros aquí importamos tecnología estadounidense en Europa a expuertas. Sobre todo tecnología de software. Y aquí tenemos a las multinacionales del software norteamericano campando a sus anchas en espectros de cuasi monopolio. Pues bien, vamos a aplicaros a rajatabla las directivas comunitarias en competencia. Y os vamos a crujir a multas y a sanciones. Y os vais a cagar. Y luego vais a decirle a vuestro presidente, vais a pedirle explicaciones a vuestro presidente, a las grandes multinacionales del software. Y a las de los refrescos. A las de los refrescos. También vamos a hacer lo mismo. Que estáis en una situación de cuasi monopolio y estos corruptos de Bruselas de la comisión os lo están aguantando. Así que esa es la solución. Ese es el contrata que tienen que hacer en Europa. Y no esta respuesta de miserables que tenemos. Bueno, pues ahí queda dicho. Ya ven, estamos hablando de los datos macroeconómicos, del consumo, de la automoción, del marco internacional. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con un tema realmente delicado y sensible. Las pensiones. Antes, les recordamos la pregunta que les estamos haciendo esta noche. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién puede arreglar mejor la economía? ¿La izquierda o la derecha? Si creen que la izquierda, 905-80-81-40. Si creen que la derecha, 905-80-81-41. ¿Llevaros niños al cole? Sí. ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupado en alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Gracias por ver el video. A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es un tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se ha vencido una crisis de unas dimensiones extractor. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando ¿Quién puede arreglar mejor nuestra economía? ¿La izquierda o la derecha? Si ustedes creen que la izquierda, 905-80-8140. Si creen que la derecha, 905-80-8141. Y tenemos un asunto más delicado, el de las pensiones. A poco más de un mes, para que nos encontremos con una nueva cita electoral el 10 de noviembre. Comicios a los que Pedro Sánchez y también Pablo Iglesias acuden con el compromiso de ligar las pensiones al IPC, el Banco de España advierte de que esta medida pondría en cuestión la viabilidad del sistema de la seguridad social. Como ustedes saben, esta misma semana, el propio Pedro Sánchez, en una entrevista, y la ministra, en una rueda de prensa, han asegurado que en el mes de diciembre revisarán esas pensiones al hilo del IPC, tanto si hay un gobierno en funciones como si ya se ha constituido un gobierno definitivo. Pero bueno, ya escuchan el Banco de España. El regulador defiende que las reformas de 2011 y 2013, que son las que PSOE y Podemos quieren derogar, y que entre otras medidas elevan hasta los 67 años la edad de jubilación, y que introducen el factor de sostenibilidad y que limitan los incrementos al 0,25% en caso de déficit, supusieron un avance sustancial para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Debemos decir que faltan 9,1 millones de cotizantes para pagar las pensiones de la generación del baby boom. Según estimaciones conservadoras del BBVA Research, el número de pensionistas que dependerán de la seguridad social aumentará hasta los 15 millones en el año 2050, frente a los 9,7 millones de prestaciones que soporta en este momento el sistema. Para atender a sus necesidades, será necesario alcanzar la cifra de 28,5 millones de cotizantes, lo que supone incorporar en el mercado laboral más de 9,1 millones de personas, o lo que es lo mismo, por cada dos trabajadores que hay en este momento en España, es necesario que empiece a trabajar uno más. Situación de las pensiones y lo que nos dicen, ¿es todo verdad? ¿Es mentira? ¿Qué es lo que hay? Bermejo. Bueno, ya hemos explicado antes que España es más pobre, en términos per cápita, que hace una década. Esto es más pobre. En el año 2008, nuestro gasto en pensiones era de unos 120.000 millones de euros al año, pero ingresábamos 120.000 millones por cotizaciones y además teníamos 70.000 millones en lo que se ha denominado la hucha de las pensiones. ¿Qué ha ocurrido en estos 11 años? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que los salarios se han reducido, por lo tanto las cotizaciones, también hay menos horas trabajadas, la gente trabaja menos, hay menos posibilidad de recaudación, las jubilaciones son más caras que hace 11 años, ¿de acuerdo? La gente se está jubilando con una media más alta. Hemos caído demográficamente, hablando a nivel de ocupación y de pensionistas, o sea, ahora mismo estamos en un nivel de dos ocupados por cada pensionista, lo que es un ratio muy bajo, y nuestro modelo productivo, el que antes hemos comentado, pues cada vez genera productos y servicios de menor valor añadido. Es lo que hemos hablado muchas veces vulgarmente, como que nos estamos convirtiendo en un país de camareros. Entonces, eso provoca menos tributaciones y menos cotizaciones. Entonces, al final, tenemos que hoy los gastos de la seguridad social en pensiones ya no son 120.000 millones, como hace 11 años, ahora son 140.000 millones, aproximadamente. ¿Cómo se pagan? 100.000 millones se recaudan por cotizaciones sociales, ¿de acuerdo? Hay un agujero de 40.000. ¿Cómo se tapa ese agujero? Ese agujero se tapa con 20.000 aproximadamente, estoy hablando aproximadamente, que son transferencias corrientes, es decir, dinero que le damos de los presupuestos generales del Estado a la caja de desviado social, y los otros 20.000 emitiendo deuda pública, ¿de acuerdo? Así se tapa el agujero de las pensiones, que son 40.000 millones. Por lo tanto, el problema de las pensiones no es un problema de revalorización, del IPC o del IRPH o de lo que queramos, eso no es el problema, el problema es de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque en estos 11 años la inflación ha crecido mucho menos que el gasto de pensiones. El gasto de las pensiones ha crecido un 23% y la inflación 11%. Esto está claro, hasta aquí demostramos que no es un problema de revalorización, sino de sostenibilidad. ¿Cómo hacemos que el modelo de las pensiones sea sostenible a medio y a largo plazo? Bueno, señoras y señores pensionistas, el problema no es que les revaloricen el IPC, eso es una minundad, para ustedes eso no supone nada. Lo que tiene que garantizar el Estado es que van a seguir cobrando todos los años y que además les revaloricen en función de la carestía de la vida. ¿De acuerdo? Pero vamos a explicarles cómo se puede hacer sostenible el... Pero ese tema no es nuevo. ¿Cuál es usted en el tiempo de Felipe González, siendo Pedro Solves, ministro de Economía, cuando dijo aquello que... ¡Uy! Se me ha escapado. Vayan ustedes haciéndose un plan de pensiones que el sistema público no va a garantizar cuando ustedes lleguen a viejos. ¿Te acuerda usted, no? Claro. Pues desde entonces hasta ahora ha llovido mucho y me temo que seguimos con lo mismo. Seguimos con lo mismo porque ellos quieren conservar su industria. Ahora vamos a explicar por qué. Vamos a ver, ¿cómo se hace sostenible el sistema de pensiones en España? Primero, unas medidas a corto plazo, digamos en los próximos cinco años. Básicamente hay que tomar dos medidas. La primera es que todas las pensiones de viudedad, orfandad y no contributivas se paguen directamente por los presupuestos generales del Estado. Es decir, que no estén en la caja de las pensiones. No, en la caja de las pensiones. En la caja de las pensiones. Porque a la hucha le quedan solo 5.000 millones. Eso, sacarlo, que son unos 35.000 millones de euros. Y el resto, para tapar ese agujero de 40.000 millones que antes hemos dicho, es muy sencillo, solamente tenemos que reducir la industria política que anualmente nos cuesta 100.000 millones de euros al año. Con que reduzcamos un 50% esa industria política, ya tendríamos para tapar ese agujero. Nosotros aquí, los profesores y economistas, tenemos un estudio hecho, lo ponemos a disposición de quien quiera, pero vamos, tenemos ya detectados 36.000 millones de euros en duplicidades, 15.000 millones de euros en empresas públicas inútiles, 13.000 millones de euros en discriminaciones y cupos, 23.000 millones de euros en excesos salariales, 7.000 millones en organismos de dudosa actividad y 6.000 en bienes, especies, asesores, prebendas, etc. Alguien me diría, hombre, es que si usted echa el paro a todos esos de la industria política, va a generar usted más paro y más gasto en pensiones. ¿Alguien me podría decir eso? Pues no, porque los economistas sabemos que por cada empleo que destruimos en el sector público, generamos 2,4 empleos en el sector privado. Por lo tanto, no habría ese problema. Hecho esto, ya haríamos sostenible el sistema en 5 años, estaría sostenido. Y la medida a largo plazo, es decir, tendríamos que poner medidas a largo plazo, serían las siguientes. En 10 años, inversión en tejido productivo, para que el peso del PIB en la industria en España recupere el niveler que teníamos en los años 70, que sea al menos del 30%. Generar bienes y servicios de alto valor añadido. ¿Para qué? Para tener altos salarios y, por lo tanto, altas cotizaciones y altas tributaciones y altos beneficios empresariales. Una liberalización real de la energía y de las telecomunicaciones. Eso es fundamental para que haya competencia real y liberalización de ese mercado, podamos generar esos bienes de alto valor añadido. Un nuevo régimen fiscal que aumente la recaudación y reduzca la presión fiscal, que sufrimos en España, la cuarta más alta de la OCDE. Y, muy importante, fomentar medidas de emancipación juvenil y de natalidad. Porque cuanto antes nuestros jóvenes sean capaces de formar sus propias familias y ser independientes, más probabilidad hay de que tengan hijos y puedan desarrollar una vida. Para atrapar ese agujero que hoy tenemos de dos ocupados por cada pensionista y tendríamos que subirlo por lo menos a 2,83 la realidad. Esto, básicamente, y dicho a vuela pluma, serían las medidas que harían sostenibles las pensiones en 10 años en España y no tendríamos ningún problema, señores pensionistas. Bueno, para mí el problema que tenemos con las pensiones es la consecuencia del empobrecimiento real que ha tenido España en los últimos años. Todo este problema viene de que España es en realidad tan pobre como era a finales del siglo pasado per cápita. Sí, lo que me trae Juan Carlos, entre que hay menos cotizantes, los salarios son más bajos, trabaja menos gente, claro, toda la suma. Dicho esto, la tendencia es muy preocupante porque al mes de agosto, que son los últimos datos, había aproximadamente 2.000 millones más de déficit del sistema que en el mismo mes del año pasado, con lo cual nos vamos a ir seguramente a 20.000 millones de déficit durante el año 2019. Como ha dicho Juan Carlos, necesitamos más y mejores salarios. El punto clave, desde luego, es, como ha dicho Juan Carlos, la eficiencia en el gasto público. Hay que eliminar esas duplicidades, hay que evitar toda esta gente que realmente no hace nada y vive de la teta pública, pues evidentemente esto tiene que terminar. Con eso conseguiríamos mucho, porque también liberaríamos recursos para poder hacer esa inversión tan necesaria para el cambio de modelo productivo, que a mí me parece fundamental. No tenemos dinero para ello, tampoco hay que sacarlo a algún lado y de dónde mejor que de todo ese gasto de gente que no aporta nada a la sociedad o casi nada y cobra muchas veces muy bien. Y luego añadiría también, como muy necesario, el que sería acabar con ese mito de que vivimos en un sistema de capitalización. No lo es, es un sistema de reparto, realmente. Y como sistema de reparto, tenemos que ser conscientes de que la gente ahora vive cada vez más, cada vez hay más gente mayor, y por lo tanto las pensiones deberían ir a un sistema en que fueran más equitativas, más igualitarias. Tenemos mucha gente que está cobrando unas pensiones. Y teniendo en cuenta que es una estafa piramidal lo de las pensiones, que lo es, si hacemos eso en la vida privada les meten en la cárcel. Si finalmente quien paga las pensiones es la gente que está trabajando ahora mismo. Por eso. Entonces, deberíamos ir a un sistema en que toda esa gente que cobra tan poco de pensión, que hay mucha que cobra pensiones muy bajas, pues no sufra el problema este. Y que, desgraciadamente, si no hay para todos, tendrán que ser los que cobran mucho, los que sufran este problema. Y luego añadiría todo el tema este de la liberalización que ha dicho Juan Carlos, que yo creo que ahí también haría falta que hubiera un equilibrio con empresas fuertes del sector público, para que realmente en esos sectores que son oligopolios naturales, pues tuvieran la obligación de tener una situación en que compitieran realmente. Yo añadiría el tema del inmobiliario. Es fundamental. O sea, tenemos que acabar con la extracción de rentas que hay a través del inmobiliario. El suelo se tiene que regular de otra manera. El suelo en España es un país que tiene una densidad de población relativamente baja y tiene que ser mucho más barato. No puede ser que a una orilla del Miño el suelo industrial esté a 300 euros el metro cuadrado y a la otra lo puedas comprar a 20 euros el metro cuadrado. O sea, eso es absurdo. En España las cosas se tienen que hacer de otra manera. Y ese rentismo con el suelo que tenemos en España se tiene que terminar. Eso es fundamental también para que podamos abordar el cambio de sistema productivo. Bueno, vamos a ver, lo que ha dicho Bermejo, pues estoy totalmente de acuerdo. Solo que quiero ser, por tanto, lo único que puedo aportar es un poco de mayor precisión. Bueno, quiero subrayar, por si a alguien se le ha pasado la cifra que da Juan Carlos Barba. Oigan ustedes, es que tenemos 2.000 millones más de déficit y a final de año vamos a tener 3.500 millones más. Y eso no da 20.000 millones, Juan Carlos, eso da 21 o 22.000 millones. No me acuerdo cuál fue la cifra. Y este irresponsable que hay aquí, que es un indocumentado, un sectario, un demagogo... Se refiere a Pedro Sánchez, para quien no lo vea. Dice el tío, dice el tío, que va lo primero, porque estamos... Primero, fíjate, antes de las anteriores elecciones, este mentecato dijo los viernes sociales. Y empezó a despilfarar dinero y ya vemos dónde estamos, que hemos dado las cifras. Bueno, y ahora, lo que está diciendo es, bueno, a lo que ha empezado es decir, no, 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 a los pensionistas les subimos el IPC. Hombre, el IPC va a ser una mierda, va a ser un lípico. Y como muy bien dice Juan Carlos Bermejo, dice, el problema es de sostenibilidad. Pero os voy a dar algunas cifras un poco más concretas, un poco más concretas. Ha dicho Juan Carlos, 36.000 millones de euros suponen las duplicidades entre administraciones públicas. Pero, ¿por qué tenemos que tener esas duplicidades? Acabemos con ellas. 15.000 millones en empresas públicas inútiles. Rajoy dijo que iba a reducir, de las 3.000 empresas públicas iba a cerrar 2.000. ¿Cuántas ha cerrado? Ninguna. Bien. Luego, una cosa que no has dicho, pero que hay que subrayar, la sanidad pública, que todo el mundo se llena la boca de la sanidad. Con la sanidad no se juega, dicen los de las batas blancas, que no son los médicos, son auxiliares y tal. ¿Y qué quieren decir con eso? Con los enchufados que hemos metido aquí de UGT y comisiones no se juega. Porque, claro, es que la sanidad pública cuesta ahora mismo. Si la sanidad pública se hiciera concertada, mejoraría extraordinariamente la calidad, porque la calidad de la sanidad pública, una de las falsedades que se está manteniendo, porque viene del pasado, es que es muy buena. En algunos puntos sí es muy buena, pero en otros está absolutamente hundiéndose. Es que gastan 20.000 millones de euros más de lo que gastaríamos si eso fuera una sanidad concertada. Por ejemplo, tipo Clínica Quirón, por poner un ejemplo, y no tengo acciones en la Clínica Quirón. Y luego otra cosa que es escandalosa, que te ha quedado muy corto. ¿Saben ustedes cuánto nos cuesta el cupo Vasco Navarro? Señoras y señores, el cupo Vasco Navarro supone un robo directo al bolsillo de todos los españoles de 20.000 millones de euros, entre dos cosas. Entre lo que tendrían que aportar, y no aportan, sino una cantidad ridícula, que es el cupo, que son como 1.000 millones, y entre los impuestos, como el IVA, de productos vascos vendidos fuera del país vasco, que van a las diputaciones y que luego no devuelven más que en una cantidad mínima. 20.000 millones. ¿Y cuál es el problema, señoras y señores? Que no solamente es este indocumentado, que este se ha declarado foralista, que España nación de naciones, etcétera, etcétera. Pero es que nos encontramos al señor Casado, que va y dice, el tío, yo soy foralista. Pero ¿cómo que tú eres foralista? A ver, pedazo de ignorante, tú sabes lo que estás diciendo, señores que votan al PP en el resto de España, que no es el país vasco. Lo que está diciendo Casado es que él es partidario de mantener íntegro el robo de 20.000 millones. Y no solo eso, y no solo eso. Ahora está dispuesto, bueno, primero, primero este. El señor Iceta está negociando con los nazis de la Generalitat el darles más dinero, no pueden llegar al cupo bajo, porque eso ya sería la ruina total de España, pero sí que lo que aportan, digamos, porque Cataluña es una región más rica y, por tanto, tiene que aportar más que las pobres. Bueno, pues eso se lo quedan, es lo que está negociando Iceta. Pero, señoras y señores, es que el señor Casado ha dicho lo mismo, que hay que darle más dinero a los catalanes. Y lo que ya ha dicho el señor Casado, y con esto termino porque me parece de vergüenza, que él no volverá a meter la bandera de España en Cataluña. Bueno, señores, si votan ustedes al señor Casado, ya ven. Y los únicos que tienen un programa para poder arreglar esto, y tengo que decirlo, son precisamente los de Vox, que han dicho que van a pagar las pensiones recortando gasto político donde haga falta. Bueno, a fin del 20. Vamos a ir terminando, Sinde. Yo quiero resaltar, porque creo que es importantísimo, que en el sistema de pensiones actual a alguien en algún momento se le ocurrió la brillante idea de pagar las pensiones a las personas que ya eran mayores, haciéndoselas pagar a quienes estaban trabajando con la promesa de que a su vez ellos cuando se jubilasen también las cobrarían. Eso lo que generó fue lo que se llama unos derechos adquiridos por los cuales los que ya están jubilados, lógicamente tenemos que seguir atendiéndoles porque cuando ellos trabajaban pagaron las pensiones de los que estaban trabajando. Pero el modelo de reparto es intrínsecamente, además de que es injusto, es ineficaz. Si una persona desde que entra al mercado laboral hasta que decida jubilarse todo lo que pueda ir ahorrando, eso lo invierte, el dinero se rentabiliza, el dinero crece y tendría más renta disponible para su propia jubilación, que es a lo que deberíamos tender. Y poco a poco deberíamos virar de este sistema de expoliación y de confiscación de la renta a las personas que están en activo a un sistema de ahorro donde cada cual ahorre para su propia jubilación, que eso es lo más justo y eso es lo más lógico. Lo contrario es una estafa piramidal, como bien habéis recordado. En Chile creo recordar que de los 160.000 millones totales que tiene el sistema de pensiones, que es de capitalización, que es privado, prácticamente en torno a 90.000 provinieron del ahorro directo de los propios chilenos y el resto prácticamente 70.000 millones se han aportado mediante la inversión de ese dinero y los rendimientos del capital principal aportado, lo cual demuestra que es mucho más inteligente a largo plazo ese sistema de capitalización. ¿Y qué pensiones tienen en Chile? Pues son penosas. No, no, hay muchas personas comparado con las españolas. Pues yo no estoy de acuerdo contigo. Con los tipos de interés que hay es un desastre. Yo los datos que he leído, si no recuerdo mal, la pensión media que están cobrando en Chile es bastante superior a la pensión mínima que se está pagando en España. Pero en cualquier caso, a lo que quiero ir es que, al margen de ese dato concreto, el funcionamiento del sistema es mucho más eficaz y es mucho más inteligente. No estoy de acuerdo. Un sistema de capitalización donde la inversión de los ahorros genera dividendos a largo plazo y da muchísimo más dinero. No lo veo para nada. Conozco muchas personas que han hecho el cálculo de todo lo que han aportado durante su vida laboral. Con el bono español que ha sido negativo, con ese rendimiento vas a pagar pensiones. Yo a lo que voy es que conozco muchísimas personas que ya están jubiladas, que han hecho en su día el cálculo de todo lo que han ido aportando durante su vida laboral y han hecho el cálculo de si esto mismo hubiera tenido un plan de pensiones privado, ahora mismo, en lugar de estar cobrando 1.500, 2.000 euros, que es la pensión máxima. No se encastilláis ahora en esa discusión, puesto que se han hablado aquí de diversos modelos y estás planteando uno más, pero bueno. Sí, en cualquier caso, ya por terminar, si tenemos tiempo, Javier, brevemente, hay una cosa que es evidente, el sistema público se ideó cuando la gente vivía hasta los 67 años de media y empezaba a cobrar a los 65. Ahora, gracias a Dios, de lo cual no puedo más que alegrarme, vivimos muchísimos más años, cosa que es una excelente noticia, pero evidentemente el sistema no estaba pensado para vivir hasta los 85, hasta los... Claro, ese sistema es ineficaz y es obsoleto y estaba pensado para otra época y eso hay que cambiarlo. Señores, hemos tratado de hacer una pequeña radiografía de la situación económica, porque, claro, estamos en un 2019 que va a pasar absolutamente en blanco. Empezó con campañas electorales, con elecciones, con faltas de acuerdo, con negociaciones que no fueron tales, con repetición de elecciones, con otros tipos de comicios y ahora nos encontramos una vez más en periodo preelectoral esperando unos comicios, unas generales de nuevo el 10 de noviembre. Y mientras tanto, ¿qué pasa? La casa sin barrer. La gran preocupación es que todos los indicadores nos están diciendo que estamos en puertas de una nueva recesión. Todos los datos nos indican que estamos ante una nueva crisis y nuestro gobierno está ocupándose de otras cosas. Por eso, nuestro mayor interés es en centrar las cosas y ver cuál es la auténtica, la que debería ser la auténtica preocupación de todos nosotros, la economía. Parafraseando, es la economía estúpido de los tiempos de Bill Clinton frente a George Bush. En fin, por eso nosotros les hemos preguntado hoy, ¿qué opinan? ¿Quién organiza mejor nuestras cuentas y nuestra economía, la izquierda o la derecha? Y a estas horas, según lo que han votado, han considerado que la derecha lo hace mejor en un 87% y la izquierda en un 13%. De todos modos, ahí tienen los teléfonos por si quieren seguir votando a lo largo de toda la noche. Agradecemos a nuestros invitados que nos hayan acompañado. Don Roberto Centeno, siempre un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Juan Carlos Bermejo, por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias, César Sinde, por estar con nosotros. Y Juan Carlos Bárbara, muchas gracias también. Ya lo han visto, tres ilustres economistas con tendencias ideológicas diferentes porque queríamos que pusieran en común datos económicos. Y un periodista especializado en uno de los sectores fundamentales como termómetro de la economía, el de la automación. Con ellos, hemos tratado de hacer ese dibujo. Esperamos que haya sido de su utilidad. Nos despedimos. No se vayan, sigan con nuestra programación y nos encontramos en una nueva edición de Los Intocables. No se vayan, sigan con nosotros.